CIO presenta Y continuamos en esta segunda parte de la entrevista con Benjamín Galindo La entrevista sin fronteras, Benja, se llega el momento en donde se hace esto un verdadero lío Por todos los medios, Benjamín Galindo viene a Chivas Y don Marcelino fue a pagar con las cartillas en efectivo para que no se le rajaran Pero hizo todo y con billete, pero se llegó porque no te querían soltar ¿Qué tan cierto fue esto? ¿Cómo se da esa relación con don Marcelino? Muy cierto, te digo, fue a través de mi hermano Posteriormente yo la primera plática que tengo con don Marcelino Él me dice, oye, ¿te gustaría jugar en Chivas? Por supuesto, le digo, por supuesto que sí Y empezamos a platicar Me dice, yo voy a ir Tú te regresas a pretemporada, sí, yo me tengo que regresar Pero un jueves yo voy, voy por ti Ah, pues jueves tal día, papá Está muy bien Ni nos conocemos, ¿eh? Llegando yo allá, ni nos conocemos, nada Todo bien Llegó ese día el jueves No apareció ¿Estaba así medio inquieto? No, pues inquieto El viernes tampoco Aparece el sábado Van y tocan los directivos a mi casa Y me dicen, oye, Benjamín Viene un directivo Un directivo no, es el presidente Don Marcelino Viene Te quiere acomodar el lugar Y que no sé qué Ah, pues vamos a platicar Me acuerdo que fuimos al Camino Real Y empezamos ahí Ya eran Tres o cuatro directivos de Tampico Entre ellos los fuertes no estaban Que era Chavo Barragán Ni La Quina Y ya Llegamos En cuanto llegamos ¿Cuánto vale Benjamín Galindo? Dice uno Cien millones Cien millones A ver, dame la chequera No, no, don Marce Es que tenemos que hablar Y decir Bueno ¿Lo quieren vender o no? Y total que ahí empezaron a hablar Y No, pero es que hay que comunicar Le a la quina Para vender a Benjamín Y que no sé qué Para eso me gustaban Dice Y ya Nos levantamos Para eso yo voy con él Don Marce Que le firmen algo Si no Si, si No me van a dejar ir Que le firmen algo Tú tranquilo Me dice Tú tranquilo Yo te voy a comprar Al día siguiente Nos volvemos a juntar Pero ya con la quina Y al parecer La quina le debió Un favor Al hermano De don Marce A don Javier Y por ahí Se agarró Y como A la quina Que era el Petrolero El máximo A él no le gustaba Tanto Le gustaba más El béisbol ¿Y por qué te quieres Llevar a A Benjamín? ¿Y por qué vale Tanto dinero? Dice Al final Para no hacer El cuento largo Creo que pagó 120 120 Y en ese mismo instante Vámonos Benjamín No don Marce Espérame Déjame Arreglo No no Vente Y después te regresas Y nos regresamos Ahí fue el finiquito Pum 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 Y viajamos Se liberó todo en ese momento Todo en ese momento Yo en la tarde Era como mediodía En la tarde yo estaba Puras entrevistas En el club ¿De la Dios? Sí, sí, sí De bienvenido Y todo Ah, yo pensé que De la Dios Allí hay la presentación Ya acá en la tarde Sí, sí, sí Así de Rápido fue Y Y no era Yo creo que de esa manera Nada más Era la única En salir de ahí Porque siempre tuve La posibilidad de salir Pero nunca te dejaban Y cuando menos Pensé yo Que ya había firmado el contrato Me habla A la hora Me habla América Don Panchito Hernández ¿Cómo? A ver, a ver, a ver ¿Y qué pasa ahí? Pues ahí Yo le dije ¿Sabe qué, Don Panchito? Acabo de firmar con Chivas No me digas Me dice Sí Sí, sí, sí Lo que pasa es que yo tuve El último año que yo juego En Tampico Era el técnico Carlos Reynoso Sí, claro Sí, sí, sí Y se le adelantaron Porque nadie sabía De la oferta de Chivas Entonces fue rápido Todo esto fue rápido Yo todavía entrenaba Con el equipo Ajá, sí, sí, sí Y me acuerdo Que todavía No, yo ya no Y Reynoso Quería que yo me fuera A la América Sí, sí, sí Sé que el hubiera No existe Antes de irse a la pausa Te hubieras imaginado Con la caliceta de la América Digo, es que yo te veo Y pasé hasta por muchos clubes Fuiste campeón de todos lados Pero como que tu identidad Con el Guadalajara Es mucho más de todo Ah, no, por supuesto Digo, ahorita son muchos años después A la mejor Si hubiera sido al revés Posiblemente Estuviéramos hablando De otro equipo De todo lo contrario Sí De todo lo contrario Sí, sí, sí Los dos más grandes de México Sí, por supuesto ¿Coincidimos en eso? Sí, sí, sí Aunque fuiste campeón Totalmente Con otros clubes Sí Incluso es importante Y con su reconocimiento Sí, por supuesto Que los más grandes Sí, sí, sí Sin duda Sin duda Cruz Azul también es un gran club La mayoría La mayoría Pero sí realmente Lo que es Chivas y América Está muy por arriba De muchos clubes Eso sí no me la sabía Después de la pausa Benja Quiero que platicamos precisamente El andar Esa gran carrera que tuviste Los títulos Ahora sí que Club en el que subiste Pudiste ser campeón Los clubes Ese recuerdo Que tienen contigo Y el Benjamín Galindo Actual El entrenador Lo platicamos Vamos a esto Es momento de que la cerveza Empiece a fluir Ven y disfruta Del auténtico pub irlandés Con servicio de restaurante Con música en vivo Abrimos los 365 días del año Ven y disfruta De un lugar único En nuestras pantallas Tenemos los mejores eventos deportivos Fútbol nacional Internacional NFL Béisbol de las grandes ligas Y la NBA Además de las mejores bandas de rock Con las mejores promociones que tenemos Cada día una diferente Visítanos en nuestras dos sucursales En Guadalajara Avenida Rafael Sancio Dentro de Plaza Galerías Y Avenida López Mateo Sur Plaza Las Villas Junto al Palomar Disfruta como el abuelo Macartes y Let's Rock Dulces Tentaciones Tiene para ustedes Una gran variedad de postres Tradicionales e internacionales Para todo tipo de eventos Como bautizos Bodas Primeras comuniones 15 años Graduaciones Cumpleaños Y cualquier evento especial Además Con servicio de mesa de postres Y Candibar Llama o envía Whatsapp Al 3326 31 46 26 33 26 31 46 26 O en Facebook Dulces Tentaciones Guadalajara Dulces Tentaciones Estimula tus sentidos Que nadie detenga tus sueños Vive tus propias experiencias La verdad yo no sabía que esperar Estoy aprendiendo demasiado Ahora sé muchísimas cosas He aprendido cosas que antes no conocía Ni por aquí me pasaban Significa una oportunidad de crecimiento Una manera de desarrollarte profesionalmente El IPD me quitó muchos miedos Me quitó muchos miedos Me gustó mucho porque Siento que me hablo mejor Es todo un proceso lleno Sobre todo de mucha pasión Que nadie detenga tus sueños Vive tus propias experiencias Bueno después de ese Idilio Pequeño idilio Que tuvo el América Hacia ti Y que no se concretó Por tu firma Ya que tenías con el Guadalajara Se de esa gran carrera Venja Y pudiste ser campeón Con diferentes camisetas Con unos clubes Que quizá En el caso de Santos Era un club que Tenía un andar diferente Quizá un equipo mucho más chico Pero que te toca vivir Y experimentar Títulos Como jugador Que a muy poco les toca Tener esa fortuna Ser campeón tantas veces Sí, sobre todo Ya al final de mi carrera Sí, además Porque cuando yo me voy Fue antes del Mundial Que me busca a mí El equipo de Santos Entonces Porque yo permanezco El último año Que yo permanecí Fue a través del Buen torneo Que yo hice En la Copa América ¿En la Copa América? Sí Porque prácticamente Yo ya estaba fuera de Chivas Entonces El dueño Habla con Guerra Que era Martínez Garza Don Salvador Y le dijo Tú te vas a quedar Bueno, pues hay que hablar con él Hay que hablar con Guerra Sí, por supuesto Y fue el último año Entonces A mí me busca Santos Y yo les doy mi palabra No firmo O sea No quería firmar yo Yo les daban Mi palabra Que yo después del Mundial Me iba con ellos Y no Y no Insistieron tanto Que les tuve que firmar Terminó el Mundial Yo me fui a A Santos Con casi 34 años Pero también era un equipazo De Benjen Sí, no Por supuesto Y eso es lo primero Que pensé Más allá de que Te pagaban bien Yo era ¿Con quién iba a jugar? Y realmente Estar en los primeros lugares Que era lo que más Me interesaba a mí Y yo recuerdo bien La primera vez Que yo llego a Torreón La gente Yo no sé Si Si ese día Estaba lleno Es muy chico El aeropuerto Ahí en Torreón Pero estaba lleno Lleno, lleno Y la verdad Tuve un recibimiento Muy bueno Muy bonito Y siempre Tengo Un agradecimiento Muy especial Para la gente De Torreón ¿Por qué? Porque los tres años Que yo Inicie como jugador Ahí Prácticamente Prácticamente La gente Es tan buena Tan amable Y es donde Lo que no te olvidas Y eso Te hace sentir Como en casa Entonces Básicamente Fue ahí Donde El cambiar de equipo Realmente Fue algo bueno Para mí Ahí Vuelves a agarrar Otra vez Tu Como décimo aire Y prácticamente Tuve muy buenos torneos Muy buenos torneos Y muy bien Tan es así Que me toca La primera vez Ser campeón Con ese equipo Y fue algo Extraordinario Toda la gente De la comarca No, no, no Sí, fue la locura La locura Totalmente Entonces Fueron tres años Muy bonitos Dentro de Mi carrera Que no los cambias Por nada Todo lo que viviste Ahí La gente El cariño De la gente Hay una anécdota Muy buena En donde Nosotros vamos Ganando un partido 2 a 0 Contra Nesa Y hay un penal Y yo fallo El penal Vamos ganando 2 a 0 Todo el público Se levantó De su asiento Y empezó a aplaudir Y son cosas Que no las pagas Con nada Es lo que te digo Sí, sí, sí El trato que tienes No, no, no Es Impresionante La verdad El trato En todos los equipos Impresionante Y bueno Pues ese cariño Se lo tenías que devolver De alguna manera Con tu presencia Con tu juego Con tu forma de ser Ayudando a los jóvenes Ser protagonista Todo eso Y finalmente se dio Venja De tu andar como jugador Con quien Si se dice Hermandad Que dices Somos Más que Más que Compadres Hermanos del alma La misma profesión Del fútbol Te digo Fíjate que Ahí prácticamente Tienes Tres o cuatro Si tienes Grandes compañeros Que es de momento Pero si Con el que siempre Estuvimos De jugador Y ahora Con familias Es con Yayo De la torre Con Yayo Con Yayo Con el mismo Rafa Ortega Nos llevamos Bastante bien Y prácticamente Son pocos Los con El mismo Carlos Hermosillo Que Cuando yo llego A Cruz Azul En el 97 96 97 Y ahí Nace una Bonita amistad A nivel familia A nivel individual Y son pocos Prácticamente Y justamente Te tocó Hablando de Cruz Azul La última vez Que se coronó Cruz Azul Campeón Estamos hablando Que en diciembre Este año Van a ser 21 años Benja 21 años Y digo He visto muchos jugadores No voy a dar nombres Porque tú vas a acordar De muchos Que han jugado Un mundo de finales Y no han tenido La dicha de ser campeones Una sola vez Sí, por supuesto Y más te da gusto Porque primeramente Fuiste campeón Con Alfredo Tena Y posteriormente Voy a Cruz Azul Con el flaco Tena Los hermanos Tena Sí, sí, sí Entonces Fue algo Extraordinario Que llegas a un club Y que te dicen Que Te dan todo Prácticamente En Cruz Azul Es un gran club Que te dan todo Que tienes que lograr algo De devolverle algo De lo que te dan Ese club Ese club Para mí Es de lo De lo más grande De lo más grande En todos los sentidos Están al pendiente tuyo Es un club Muy tranquilo Muy sano En donde Básicamente Tuvimos la fortuna De llegar Cuatro o cinco jugadores Y hacer historia En ese club Historia Porque Años atrás Era Un ganador Uno de los grandes Y siempre va a ser De los grandes Entonces Prácticamente Fue algo Extraordinario Primeramente Eres campeón Y el siguiente torneo Fuiste Super líder Al final Te sacan A la primera Pero Sin duda Fue algo Extraordinario Que te pasa Y Por Por todo Lo que representó El cuerpo técnico Estaba El flaco Tena Con Mario Carrillo Con Axel Birbao Y toda la directiva Con Billy Entonces Fue algo Muy bonito Que hicimos Un click Desde el plantel Completo Con la afición Con La directiva Y el El Plantel De fútbol Entonces Básicamente Fue algo Extraordinario Ya para cerrar Ahorita Después de la pausa La última Que nos queda Benja Que hay en la mente Que ronda con Benjamín Que novedades hay Sé que el fútbol Llama siempre Y seguirá llamando Que platicamos En un minutito Claro que sí Que nos queda nada más Vamos a este pequeño corte Y regresamos La entrevista sin fronteras Ven a Wigman Tchaikovsky En Tchaikovsky 755 Y Wigman del Sol En Avenida López Mateo Sur 41 86 A disfrutar De todo el fútbol En Rusia Gran variedad De alitas Y sabores Cerveza bien fría Dedos de queso Aros de cebolla Papas a la francesa Y hamburguesas Espectaculares Disfruta De los martes De Chicken Lovers Todas las alitas Que puedas comer Por 99 pesos Durante Rusia Ven y trae la playera De tu selección favorita Y recibirás gratis Un tarro de cerveza De barril De 355 mililitros Cámara Suárez Es una empresa Con 65 años En el mercado De los químicos Lo que respalda La experiencia Y profesionalismo En el cual Somos pioneros En toda la región Además Somos líderes En comercialización Del hipoclorito de sodio Por supuesto también En productos químicos Industriales Cámara Suárez Una tradición En productos químicos Calle 26 1169 Zona industrial En Guadalajara Teléfono 3331 45 1308 Recuérdelo Cámara Suárez Cliché digital Centro de diseño E impresión Como una solución En impresión De piezas de comunicación Con 14 años En el mercado Nuestro equipo de trabajo Cuenta con una amplia experiencia Para ayudarle a resolver Sus necesidades gráficas Ofreciéndole soluciones creativas De acuerdo a su presupuesto Y tipo de mercado Que desea alcanzar Dale impresión A tus ideas Con nosotros Visítanos en En la avenida Manuel J. Cloutier 888 Interior 3 Dentro de Soriana Plaza Cordilleras Teléfono 3563 4681 3563 4681 Somos Cliché digital Con agencia de viajes Destino Mondo No dejes de soñar Y hacer todo realidad Viaja Y disfruta Con total confianza En nuestro personal Altamente calificado Hacemos viajes Realizamos sueños Visítanos en nuestras redes sociales O en nuestro domicilio Saúl Rodiles Saúl Rodiles 1689 A una cuadra Del Code Jalisco Teléfono 2300 1890 Y 2300 1891 Destino Mondo Hacemos viajes Realizamos sueños Ya en la parte final De la entrevista sin fronteras Reiterando el agradecimiento A Benjamín Galindo Benja Te ha tocado ya El vivir El palpar El saber Lo que muchas veces Quizá pudiste renegar Como jugador De no entender al entrenador Y ahora estás del otro lado Si Si Prácticamente es eso O sea Las veces que me ha tocado Dirigir Muy consciente Sabes lo que representa Y es lo que más amas El dirigir El estar en una cancha El estar en el vestidor Sentir esa presión Esa adrenalina De día con día Los fines de semana Estar en los partidos Estar atento Eso es lo que más me gusta a mí Prácticamente es El año pasado Yo le ayudé A Chepuela Torre En Santos Y es buscarle Es buscarle Son momentos Hay momentos Para elegir Y hay otras Que no te dejan elegir Tienes que ir Tienes que buscar Nuevamente Levantarte Y es Ahorita en estos momentos Lo que me está pasando A mí En algunos momentos Estuve en Chivas Estuve en Santos Estuve en Cruz Azul En Atlas Y momentos brillantes Durante mi carrera Entonces Hoy Debo de tener paciencia Pero no ser pasivo Pero no ser pasivo Tienes que moverte Tienes que moverte Tienes que buscar Y hace poco Hace poco Tuve la Que al final No hubo la posibilidad De ir a un equipo De ascenso Pero que era Un bonito proyecto Y al final No llegamos A un arreglo Donde haya trabajo Yo realmente Muchas veces Decía De jugador Yo no voy a jugar En el ascenso Yo voy a jugar Toda mi carrera Es primera división Hoy Como técnico Hoy si tienes que ir A dirigir Si te dan Un buen proyecto La posibilidad De dirigir el ascenso Iría con mucho gusto Ven que está abierto Para eso Abierto totalmente Porque Son los momentos Son los momentos En donde Ahora hay que Volverse a mostrar Seguirte preparando Para estar listo Para cuando Se te brinde Esa oportunidad Por último Antes del cierre Benja Para nadie Es un secreto Tu lo has dicho Siempre Nunca lo has ocultado Tu cariño Identidad Que le has tenido Los colores De los rojinegros Del atlas No te tocó Como jugador Pero si te tocó Como entrenador Si por supuesto Como fue esa experiencia Para ti Porque me parece Y lo platicamos Como que hasta Fueron muy minuciosos Con los números Con tu trabajo En el paso Como se sintió Benjamín Mira A mi Me invitan a trabajar Yo voy de auxiliar Lo primero que les digo Yo si voy de uno Si les ayudo Me dice el presidente No es que ya le dijimos A José Luis Mata Ya le di el si hoy Al final Llegamos a un acuerdo ahí Yo llegué de auxiliar De José Luis Mata Lo conocía poco Pero sabía que era Muy buena persona Entonces no hubo Ningún problema Entonces Al cabo de cinco O seis fechas Se acabó Ese idilio Con José Luis Que a mi me Hablaron una vez Un día Ya está listo Le digo Para que No para que dirijas Le digo Y donde está Toda la confianza Que le tenían No sean malos Denle la oportunidad De el fin de semana Que juegue Posiblemente Se nos dé la oportunidad De que gane Al final Ya no llegaron A un arreglo Y Siguió mi etapa Yo lo hablé Con José Luis Benjamín Sin ningún problema Y empezamos Una nueva oportunidad Ahí con Atlas Que hicimos Un buen trabajo Que era lo que se pretendía Permanecer El equipo en primera Fue lo primero Que me dijeron Si por supuesto Y la verdad Jugando buen fútbol Buen fútbol Me acuerdo que La presentación Primer partido Lo jugamos a Puerta cerrada Que le ganamos 5-0 a Morelia Tienes razón Llama por lo que Sí Entonces A través del torneo En la última fecha Jugamos contra Tigres Que si le ganábamos A Tigres Clasificábamos Nos ganó 3-0 Yo ahí Terminando el partido Regresamos al hotel Porque al día siguiente Regresamos Y en la cena Ahí yo hablo Con los directivos A mí se me terminaba El contrato Y ahí les digo A ver ¿Qué sigue para mí? Hay un Proyecto conmigo Sí Benjamín Tú sigues Tú sigues Yo me voy De vacaciones Y estando de vacaciones Me marcan Pero no el dueño No el presidente Me habló Lebrija Ya no estás Ya no estás más En el equipo Le digo A mí Deme tres razones Por la que no estoy No es que No clasificaste Le digo A ver Estábamos Este día En la mesa Fulano Mangano Usted habló Esto Usted habló Lo otro Este dijo Otro Y era permanecer Nada más A mí nunca me dijeron Que tenía que Clasificar Para quedarme Y la otra Fue la de las playeras La del cambio De playera Le digo Eso Iba a ser Cuatro meses Antes En la pretemporada Y yo los paré Yo les dije Aguanten Sí O sea Espérense Entonces Cuando Llega ese problema El Vicepresidente Pensó Que había sido Yo Y ya Prácticamente Fueron ellos Fueron ellos Y Pues tú Los defiendes También ¿Por qué? Porque tenían Cuatro meses Que no les pagaban Y siempre Prometían Fue dos veces Yo me acuerdo Que yo le dije Al licenciado Licenciado Es que ustedes Prometen Y no cumplen Yo quiero Que usted vaya Yo le decía A Martín del Campo Que dé la cara No pasa nada Si no tienen dinero Pero hable Y sí Al final Ya no se hizo Entonces Terminó ¿Qué quedaste tú? Mal Mal porque Si Si a mí me dicen Que yo sigo Y yo creo Siempre creí Más en la palabra Que en un contrato Al final Algún día Me lo Me lo voy a encontrar Al presidente ¿Nunca más lo viste? Sí Lo vi Lo vi cuando yo dirigía Santos En México Y ahí platiqué con él Y le dije Lo que yo sentía Bueno Por lo menos ¿No te lo guardaste? Nunca Nunca me quedo con nada Yo le dije Si usted me hubiera hablado Esa llamada Despidiéndome No habría ningún problema Pero mandó a fulano Sí No más Y al final Fue cuando llevaron A Romano Que no le fue Nada bien Nada Nada Sí Puros derrotes Benja Quiero agradecerte El espacio Que nos brindas A la entrevistas En fronteras A fútbol sin fronteras Por este espacio De conocer un poquito Más también De cómo fue el surgir El crecimiento Y la actualidad Y desearte éxito Que pronto te veamos dirigiendo Porque sé que es lo que La cancha llama Benja Claro que sí La cancha llama Y agradecido de verdad Por este espacio Gracias a ti Carlos Siempre un placer Platicar contigo Y pronto esperemos verte de nuevo Con nosotros en Fútbol sin fronteras Primeramente Dios Gracias Benja Justazo Y con ustedes nos veremos la próxima Gracias SIO Presento SIO SIO